Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia esperé Cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé Cuando llevo cartas labrí, cuando escuché a Pris bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré perdí, en cuanto te vi me enamoré Zaya, zaya, maringa Cuando llegó cartas labrí, cuando escuché a Pris bailé Cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré perdí, en cuanto te vi me enamoré Zaya, zaya, maringa Zaya, zaya, maringa Ah, 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 oh No tienes pele不好意思 Donde más duro Donde más duro Ah, ah, oh Don Mario, Donde más duro Donde más duro Tatáren de 못usten Gracias por ver el video pero en esta ocasión voy a hacer un tema mío llamado el vaivén de tu amor y no sé si a alguien le pasó a mí no, porque me lo contaron pero esta gente que vos querés salir no sos correspondido un amigo le pasó se llama el vaivén de tu amor no sé qué hacer si no llamas no sé qué hacer de mí y a la vez que ves cuando me ves no sé qué hacer de mí si al final saldremos juntos los dos yo sé que así se van de mí te enamorabas porque es de sufrir porque es de ir y venir y si no sabemos qué hacer cuando me ves no puedes parar no puedes buscar no sé qué hacer el vaivén de tu amor no sé qué hacer y si no sabes qué hacer cuando me ves no sé qué hacer el vaivén de tu amor y a la vez que te quiero que te amo que te extrañas cuando te doy beso me vas a ver yo no sé qué hacer el vaivén de tu amor el vaivén de tu amor con el vaivén de tu amor con el vaivén de tu amor 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 desde un cierto tiempo en el mismo lugar hasta que el buena día se puso a escuchar Una melodía muy triste en el sol, que sin él lloraba desde su interior. Si cantas tu carozo, pues mi cuerpo en ti tiene un alma. Si tus sueños vayas en el corazón, el que sonríe. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. El amor. El amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. La canción que escucha, tu cuerpo abrirá con un amor. lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por alto será, lo que en la eternidad te nos perderá, y en las recetas de la felicidad, cuando pasen recibos mis primaveras, y la suerte está echada a descansar, y la suerte está echando, y en las recetas de la felicidad, cuando pasen recibos mis primera vez, lo que sea, lo que sea, lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por alto será, tendrán, yo suelto mi canción en la aventurera, y que la escuche, quien la quiere escuchar, yo estoy en la mitad de esta carretera, y aunque sea lo que, ya estoy en el baile, girando mi manera, y aunque sea lo que, será. Muchísimas gracias, bienvenidos a la segunda parte, esa clase de sentimientos que cuando no estás pareja, está bien, me parece que todo está sobre las ruedas, por ahí es que no. ¿Qué está pasando en mi vida? Hace ya tiempo que salimos, hace ya tiempo que dormimos, quiero saber si es que te has ido. Yo sé que estás a mi lado, físicamente puedo verlo, pero yo quiero que tu alma, se junte con mi alma de nuevo. Corazón, dímelo, si se han ido las estrellas que has dibujado en nuestro cielo. Corazón, dímelo, corazón, dímelo, con tus manos y tus besos, es el idioma que prefiero, corazón. Corazón, dímelo, con tus manos y tus manos y tus manos. Yo estoy en casa cantándote, tú en la montaña con tu cielo Pero tan cerca yo te tengo, que tu alma me escribe estos versos Yo sé que aún faltan vivencias, muchas más, y que hasta aquí nunca llegamos Pero yo quiero que sigamos, que nos emijamos de nuevo Corazón, démelo, corazón, démelo Si se han ido las estrellas que has dibujado en nuestro cielo Corazón, démelo Corazón, démelo Con tus manos y tus besos Es el idioma que prefiero, corazón Corazón, démelo 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 Tengo temor de irte a buscar, no te puedo ver llorar. Si vos supieras lo que me cuesta, no abrazarte nunca más. No saber de tu amor, no saber tu color, no escuchar ni tu respiración. No saber dónde estás, no volver a empezar, no poder besarte nunca más. Fue la distancia que nos desgastó, no me puedo ver llorar. Fuiste lo más, lo único estable, yo con vos aprendí a amar. Aprendí a pensar, aprendí a sentir, aprendí a no necesitar más a nadie. Abrazaste mi pasión, contuviste mi ilusión, para mí sos y serás. El amor, el amor, el amor, el amor, mi amor. Amén. 22 horas, por ahí vamos 22 horas